Pues ahora sí, nos tuvimos que sacamos el saco, lo desempolvamos, porque, miren, nada más aquí me encuentro en esta tarde, está mi querido amigo Lucho, muchas gracias por estar aquí una vez más. Y Bernardo, muchísimo gusto. Mucho gusto. Así, Lucho, vienes a presentarnos la séptima edición de este cine más, ya una tradición aquí en San Francisco, muchas gracias por esto y por todo tu esfuerzo. Gracias por la invitación. No, no, me ha encantado, me encanta el nuevo look. ¿Qué tal, eh? Sí, sí, invierno casi. ¿Ya estás preparándote ahora, sí? Con todo. Con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás emocionado? Muy bien, sí, muy contento y ya vamos para la séptima edición, abrimos el 18 de septiembre, ya, y por los próximos días, hasta el día 27, vamos a exhibir un total de 45 películas, que incluyen documentales, cortometrajes y, claro, largos de ficción. Que en este caso aquí tenemos a nuestro director, por eso sacamos el mantel largo, porque viene Bernardo Ruiz, que estás dirigiendo este documental, llamado The Kingdom of Shadows. Así es. Sí, cuéntanos un poquito de esto. Yo ya vi el tráiler, está bastante intenso, está muy interesante. Gracias. Sí, es una película muy intensa, pues, Lo que reina en las sombras o Kingdom of Shadows es un documental que abarca el tema del narco, pero desde otro punto de vista. Reúne las historias de tres personas muy distintas, ¿no? Un ex traficante en Texas, un agente federal que trabajó como encubierto y una defensora de derechos humanos en Monterrey, en el norte de México. Entonces, lo que busca la película es ir más allá de los temas típicos relacionados con el narco para narrar una historia más humana, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el documental y es por eso que estoy muy agradecido de poder participar en ese excelente festival. Es la segunda vez que puedo participar en ese festival. Estuve en 2012 con otro documental, reportero. Y, pues, siempre es un gusto venir aquí a San Francisco y proyectar, exhibir nuestros trabajos aquí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del género del documental? A mí lo que me gusta es esa combinación de improvisación y rigor. Uno tiene que hacer mucha investigación, pero al mero momento de filmar, si cambian cosas, uno tiene que estar atento. O sea, esa es la diferencia que tenemos con ficción. No podemos controlar las cosas. Simplemente tenemos que seguir lo que está sucediendo. Y yo creo que el público también está creciendo. Hay audiencias más grandes que antes, ¿no? Y eso es súper interesante. Es un momento muy clave para el documental. Que, justamente como dices, y siempre hemos sabido que la realidad supera la ficción y en un documental tienes esa realidad presente en todo momento. Porque no son actores, no es nada planeado. Tienes un sistema, un esquema y dices, entonces, platícanos tu historia. Y ahí es donde te sueltan y te cuentan y tú dices, uy, eso no lo tenía planeado, pero qué bueno porque quedó registrado. Y son de las joyitas que uno va a poder disfrutar ahora en esta séptima edición de Cine Más. ¿Qué más tienes por ahí? Veo que vienen unas películas. Tenemos... Porque, caray, me regañan. Es que me emociono. Sí, tenemos un total de 20 películas de ficción. Cuba, Argentina, México, muy bien representados. Al igual que Venezuela, Costa Rica y la República Dominicana. Son lugares que, en realidad, digo, países como México y Argentina, claro, siempre han tenido una tradición de cine. Pero algunos de esos otros países no. Entonces, es uno de los méritos del festival es poder traer alguna de estas películas que, pues, son difíciles traer o que en realidad no existen. De alguna u otra manera, no tendríamos la oportunidad de verlas. No. Vamos a tener la oportunidad de conocer al director, de estar con ellos en este festival. Pues, es parte de la experiencia de un festival, es conocer a los productores, a los directores. Ahí poder platicar con ellos, este, para todo el público en general. Esa es oportunidad para ustedes, para preguntar, para tomarse fotos, para platicar, para informarse y decirle, oye, ¿cómo te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo es posible? Todos esos pequeños detallitos que uno no tiene, la verdad, oportunidad de hacerlos si no fuera por este tipo de eventos, así que... Eso sí, cine independiente por lo general y también, pues, no se ve mucho cine extranjero en las salas de cine. Así que, para eso sirve el festival también. Bueno, pues, ahí vamos a estar. Los boletos están baratísimos. Sí, entre 10 y 12 dólares por entrada. Hay películas gratuitas también, este viernes en el Dijon Museum, un cortometraje de México también, en eco de la montaña. Y también, el sábado, habrá una de animación de Brasil que se llama El Niño y el Mundo. No es simplemente música y la caricatura, animación. Así que no hay nada de leer, nada de nada. No quiero decir portugués, ¿no? No tienes que hablar portugués. Ya sabe ella que me lo traduzca. Así que, pero una película muy, muy bonita. Y otros eventos en San Francisco, en Oakland. ¿Dónde podemos encontrar toda la información? Pueden buscar en la página web, sflatinofilmfestival.org, igual en las redes sociales. Ya, fíjate, aquí la voy a aparecer. ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Qué tal? Lucho, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¡Vamos a gustar, ¿sobow? ¡Qué bien! ¡Qué bien!